Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Sí, muchísimas gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores, específicamente desde el Salón Sol del Perú. En breves momentos llega al Palacio de Miraflores el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, Germán Umaña Mendoza, así como también María Paula Arenas, Directora de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, quienes van a sostener una reunión con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este momento. El saludo fraterno entre ambas autoridades. Y es que Venezuela y Colombia consolidan sus relaciones económicas, comerciales y de inversión con el objetivo de estimular la complementación económica entre ambos países. Se concluyó la negociación de un acuerdo de protección de inversiones y se avanzó en la revisión del acuerdo. Se encuentran presentes también la Vicepresidenta Ejecutiva, Doctora Delcy Rodríguez, en la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro, el Ministro, Wilmer Castro Soteldo. Señoras y señores, todos ustedes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, a la firma del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones. A continuación, lectura del comunicado conjunto sobre firma de tratados de inversiones. A dos semanas de haber concluido las negociaciones del Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, los gobiernos de Colombia y Venezuela suscribieron este viernes en Caracas dicho acuerdo. En representación de las partes, suscribieron el acuerdo del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, la Vicepresidenta Ejecutiva y Ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela, y el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Excelentísimo señor Germán Umaña Mendoza. Reconstruyendo la relación desde la institucionalidad y el acuerdo, que es uno de los aspectos que contribuye con ese objetivo. Con esto se busca establecer y mantener, a la vez consolidar un marco jurídico que facilite y promueva las inversiones directas transfronterizas. Este tratado pretende atraer inversiones para impulsar la industria complementaria de bienes y servicios, promoviendo el desarrollo sostenible, la diversificación productiva, a la formación de cadenas de valores y a la creación de empleo calificado. Lo anterior, respetando siempre los estándares laborales y las normas medioambientales. El efecto es que las inversiones tienen reglas claras respecto a nacionalizaciones, sujetándolas sólo a razones de interés o utilidad pública, necesidad o interés general, de acuerdo con las normas de cada país y respetando el debido proceso. Igualmente, establece un trato igual entre naciones, entre nacionales venezolanos y colombianos, bajo la protección del estándar del trato nacional, lo cual guarda así los equilibrios entre los potenciales inversionistas extranjeros y nacionales. Incluyen un precedente importante y es la posibilidad de que los inversionistas de Venezuela y de Colombia puedan activar el mecanismo de solución de controversias por posibles disputas que surjan bajo este acuerdo. Ambos países celebran la suscripción y esperan que sea un paso importante para fomentar más inversiones bilaterales. Firma del acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia relativo a la promoción y protección recíproca de inversiones. Firman por el Gobierno de la República de Colombia, excelentísimo señor Darío Germán Humaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien ha recibido plenos poderes por el excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional. Vemos en las imágenes en este momento la firma del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversión entre el ministro de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, Darío Germán Humaña Mendoza, y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de continuar estimulando la complementación económica entre ambos países. Recordemos que el pasado 20 de enero, durante una reunión con la vicepresidenta ejecutiva del CIDE Rodríguez, el ministro Wilmer Castro Soteldo, así como también el ministro Germán Humaña Mendoza. Luego, varios meses de trabajo, las delegaciones de ambos países logran unos acuerdos que sientan las bases firmes para el desarrollo de inversiones y reglas claras para el comercio bilateral. Se busca, además, fomentar el desarrollo y el equilibrio conjunto. Junto allí, el estrechón de manos que afirma este nuevo acuerdo firmado entre ambas naciones. Se busca impulsar el desarrollo, el equilibrio conjunto, fortaleciendo todas las inversiones, protegiendo... ...del excelentísimo señor Darío Germán Humaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Bueno, con orgullo quiero comunicar la firma del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la República de Colombia y Venezuela. Realmente este es un hito histórico que siempre esperamos, inclusive en el marco de la comunidad andina y que ahora lo estamos haciendo como ejemplo para toda Sudamérica y toda Latinoamérica. Esto es verdaderamente un signo de integración, de complementación industrial, productiva, de servicios, de crear esa complementación para el desarrollo del empleo conjunto, de reglas claras de juego en nuestras fronteras y va a significar un modelo de desarrollo nuevo. No esa globalización sin rostro humano que hemos vivido durante los últimos 30 años, sino que realmente hemos hecho un ejercicio realmente importante para poder lograr desarrollo, sostenibilidad, ayuda a cerrar la brecha en las condiciones sociales, económicas y productivas. Y por supuesto, presidente Maduro, vicepresidenta, nos sentimos profundamente orgullosos de recuperar la senda de la integración entre dos países hermanos que jamás habían debido estar separados. ¡Viva Colombia y viva Venezuela! Palabras del ministro... Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes. Excelentísimo señor Darío Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo y enviado plenipotenciario del presidente Gustavo Petro para la firma de este acuerdo de promoción y protección de inversiones. Bienvenido siempre. Señora María Paula Arenas, directora de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bienvenida. Señor Carlos Eduardo Luna Romero, director de ProColombia en Venezuela. Bienvenido. Señora vicepresidenta ejecutiva, doctora del Cieloína Rodríguez Gómez, primera combatiente, Silvia Flores, ministros, Wilmar Castro Soteldo, Hipólito Abreu, Antonio Morales, compañeros Héctor Silva, viceministro de Economía y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, Johan Álvarez, viceministro de Comercio Exterior y promoción de inversiones y superintendente nacional de Zonas Económicas Especiales. Bienvenido. Todo el equipo de trabajo reunido. Estoy contento y complacido porque una de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos meses ya a mediados del año 2022 fue el restablecimiento de las relaciones de amistad, de hermandad y de cooperación entre nuestra hermana Colombia y Venezuela. Los primeros pasos se dieron apenas llegado al gobierno del presidente Gustavo Petro y hemos venido trabajando de manera armoniosa acompañando las iniciativas de apertura de la frontera. Hoy podemos decir que tenemos las fronteras abiertas de par en par y circulando nuestros pueblos del lado de Colombia, del lado de Venezuela, circulando mercancía, mejorando el comercio, mejorando las cosas. Hoy podemos decirlo y estoy seguro sobre la base de estas primeras mejorías vendrán mejorías superiores más adelante. Hoy podemos decir que estamos cooperando ampliamente en el logro de la paz total para Colombia y que van bien encaminados los esfuerzos de negociaciones donde Venezuela como país acompañante, como país garante, dará todo lo que esté a nuestro alcance y más allá por la construcción de la paz de nuestra hermana República de Colombia. Hoy podemos decir también que nuestros sectores empresariales comerciales se han acercado cada vez más que ya empezamos a levantar la vista de lo que son los proyectos de futuro, que ya empezamos a visualizar los caminos que tenemos que transitar para un proceso poderoso de integración económica comercial y productiva. y este acuerdo que hoy estamos firmando, el acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Colombia y Venezuela apunta en la dirección correcta de promover una integración productiva comercial de inversiones de alto calado entre Colombia y Venezuela. somos países en lo espiritual en lo cultural en lo humano hermanos y somos países en lo económico complementario uno tiene lo que al otro le falta y al otro le falta lo que el otro tiene como son los buenos vecinos los buenos hermanos y en el campo económico tenemos que pensar en grande pensar en lo que ha sido una propuesta de la construcción de una zona binacional de libre comercio de libre inversión de desarrollo conjunto entre el norte de Santander y el estado Táchira eso está pendiente y todo el mundo lo quiere porque sabe que va a ser un elemento fundamental para el crecimiento de inversiones comercio y el crecimiento de las actividades económicas entre los dos países con un polo fuerte entre el norte de Santander y el estado Táchira un polo allí binacional poderoso todas las condiciones históricas tecnológicas económicas de infraestructura están dadas pensemos en grande pensemos en grande este acuerdo de promoción y protección de inversiones es algo inédito pienso que hay que explicarlo muy bien a la opinión pública colombiana a los actores económicos de Colombia y a la opinión pública venezolana y a los actores económicos de Venezuela y a los actores económicos del mundo que nos ven más de lo que nosotros pensamos o creemos actores del Asia de la Euroasia de Europa de América Latina del Caribe nos ven siempre desde hace 200 años que nuestro libertador Simón Bolívar junto a los ejércitos unidos libertadores de la Nueva Granada de Venezuela de Quito fundaron nuestra república siempre siempre estar unidos fue un elemento favorable para el poder necesario como estados como países pienso y así lo hablaba con algunos presidentes recientemente a propósito de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños pienso que la unión de nuestro continente en nuestra América ha tenido dos momentos especiales hundo el primer momento cuando fue fundada por los ejércitos libertadores donde sangre de nuestros abuelos y de nuestras abuelas se regó por todos los campos de Sudamérica y más allá fue el gran momento fundacional congreso de Panamá pero ya sabemos lo que sucedió las conspiraciones las intrigas que hubo para hacer fracasar ese momento especial fundacional de nuestra América fue el momento donde todas las circunstancias coincidieron nos desprendíamos del imperio español nacían las repúblicas teníamos un liderazgo firme y fuerte teníamos un poderoso ejército nacíamos como una potencia mundial Colombia la grande Colombia la de Bolívar y las alianzas que dieron como resultado la convocatoria del congreso de Panamá ese fue el primer momento fundacional luego se impuso la intriga las guerras interoligárquicas las repúblicas oligárquicas y donde debió haber nacido un poderoso estado unitario y federal nacieron 10 15 20 25 países 25 estados divididos entre nosotros y divididos ante el mundo es quizás en este momento del siglo 21 que se han creado de nuevo las condiciones para reencontrarnos para reunificarnos para pensar en grande en la unión de toda América Latina y el Caribe y uno de los pensamientos más importantes quizás que tendríamos nosotros que construir y cultivar es la construcción de una gran zona económica común de desarrollo entre América Latina y el Caribe y esa tarea que apareciera en el escenario como imposible los adversarios de nuestra unión dicen que eso es imposible que eso tomaría muchos años que la unión económica comercial monetaria de América Latina y el Caribe tomarían décadas que somos países muy diferentes y es al contrario es al contrario mientras más rápido ilvanemos las políticas comunes de nuestro gobierno mientras más rápido demos los primeros pasos más se acercará el momento en que América Latina y el Caribe tengamos un bloque económico comercial y monetario poderoso para presentarnos así ante el mundo desde nuestro pueblo y para transitar hacia allá hay que ir tejiendo todos los días tejer una parte del camino y yo siento que este novedoso muy poderoso inédito acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Colombia y Venezuela apunta en la dirección correcta de la unión y la integración económica de Colombia y Venezuela y apunta en la dirección correcta de la unión económica comercial y monetaria futura de América Latina y el Caribe apunta en la dirección correcta tiene los conceptos correctos tiene los códigos correctos vamos en el camino correcto así que toda la institucionalidad que aquí se crea va a ser muy útil para que circulen las inversiones bienvenidas las inversiones colombianas en todo el cuerpo económico de la República Bolivariana de Venezuela bienvenidas serán bien acogidas tenemos que abrir las compuertas para la inversión en petróleo gas petroquímica turismo agricultura agroindustria industria logística infraestructura cuantas cosas verdad nosotros tenemos los portafolios de inversiones bien delineados bien definidos nos ha obligado las circunstancias históricas de las sanciones criminales del bloqueo criminal de las medidas coercitivas unilaterales a sernos expertos en la atracción de inversiones y en definir muy claro los sectores donde Venezuela necesita y donde Venezuela debe y puede recibir inversiones productivas para el crecimiento de la economía real para la creación de riqueza de bienes de servicio por eso le digo a los colombianos y colombianas a todos los sectores económicos no se queden atrás apúrense afánense que aquí en Venezuela los esperamos para inversiones productivas de ganar ganar con este acuerdo tremendo acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Colombia y Venezuela aquí los esperamos ministro maña con los brazos abiertos vamos a hacer un conjunto de jornadas foros seminarios eventos encuentros para que vengan a desde Colombia a disfrutar del amor que tenemos los venezolanos y las venezolanas por Colombia por su gente y también le digo a los inversionistas venezolanos les digo ha llegado la hora de expandir sus empresas ha llegado la hora de expandir sus inversiones y este acuerdo que hoy hemos firmado por el ministro enviado plenipotencial y del presidente Gustavo Petro el ministro maña y mi persona lo que apunta es en la dirección correcta para garantizarle sus inversiones de Venezuela en Colombia y que se multipliquen se desarrollen benditas inversiones cuantas cosas que hay que hacer verdad hay que explicar bien todos los logros de este acuerdo todas las oportunidades que se abren ahora nos queda pendiente avanzar sobre el acuerdo comercial le decía el ministro maña que queda pendiente y me dice el acuerdo comercial está a tiro hablando de paz total el acuerdo comercial está a tiro en ocho días podemos firmarlo si es así pues cúmplase avancemos ¿verdad? Chile y yo vemos muchas series colombianas recientemente vimos la serie pecados capitales estaba cumpliendo 20 años esa serie buenísima maña recientemente terminamos de ver una serie colombiana muy 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 buena hasta que la plata nos separe extraordinaria muy bien actuada y hace unos días empezamos a ver una que es muy 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 picante y cómica se llama nuevo rico nuevo pobre de verdad que la producción novelera la producción de series de comedia en Colombia es buena entretenida bien actuada bien dirigida admirable felicito a los artistas de Colombia a todos los artistas y Chile y yo disfrutamos en las noches cuando llegamos tarde a la casa 11, 12 de la noche ponemos nuestra serie colombiana y a despejar la mente a divertirnos y además siempre enviando un mensaje en la serie siempre hay un mensaje por aquí un mensaje por allá nosotros queremos mucho a Colombia sufrimos mucho cuando se pretendió destruir y hacer sangrar la unión y el abrazo fraterno de dos hermanos Colombia y Venezuela sufrimos mucho durante estos años de ostracismo de oscurantismo de ataques sufrimos mucho pero sabíamos teníamos la certeza de que el buen día iba a llegar y de que este día iba a llegar en que retomáramos el camino de la unión de la hermandad y de la integración complementaria en lo económico en lo comercial en lo financiero felicitaciones ministro Maña extiendale un abrazo y un saludo especial al presidente Gustavo Petro a la primera dama Verónica y a todo el pueblo de Colombia y a que quedamos pues listos para avanzar en mejorar todos los índices comerciales económicos de inversiones y que Colombia y Venezuela vayamos haciendo una poderosa alianza para el desarrollo complementario y para el desarrollo económico y humano de nuestros países muchas gracias que Dios bendiga a Colombia que Dios bendiga a Venezuela gracias señoras y señores ha concluido el acto por su amable atención muchas gracias y muy buenas tardes allí tenían las declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moros en esta firma de acuerdo de promoción y protección de inversiones que apunta en la dirección correcta de la unión e integración económica de Venezuela y Colombia y además de América Latina y el Caribe todo el apoyo para que circulen las inversiones en nuestro país lo afirmaba el jefe de estado tenemos el portafolio bien delineado y definido somos expertos en la atracción de inversiones y definir claro donde Venezuela debe trabajar para el crecimiento de la economía real vamos a hacer un conjunto de jornadas y encuentros para que venga desde Colombia el sector empresarial y ha llegado la hora de expandir sus empresas multiplicar sus inversiones así lo afirmaba el jefe de estado el reto realmente es que y el Caribe así lo ha expresado el jefe de estado con esta información despedimos este contacto gracias 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 gracias